¿Cuántos partidos ganó en el campeonato Quilmes? Uno solo y de local, 4-0 frente a Arsenal, todavía no ganó el visitante. Señores, se viene con la pelota Chávez, 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 Chávez. Este le da, eh. Chávez... Carrizo, 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 Cantalo, 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 porque es gol de Boca. ¡Gol! ¡Gol! De Boca, de Boca, de Boca, de Carrizo, del Pachi, de Carrizo, apareció solito. La torre dijo que era el mejor jugador que tenía Boca en lo que iba de la tarde. Chávez, el centro, Carrizo y el gol. Y ahora, a una semana del Superclásico, Boca 1, Quilmes, Quilmes 0. Esto, esto Quilmes no se lo puede perdonar. No se lo debe perdonar porque con todo el equipo por adelante de la línea de la pelota, un pase horizontal con un mal perfilado Romero, ideal para exprimir la potencia. Primero el gran robo de Gago, como detecta esa situación. Y después, la carrera interminable de Chávez, el centro atrás, buscando al 9, pero llegó Carrizo, activo, astuto, perseverante, cuando un gran partido, el desvío lo ayuda. Se la levanta el arquero cuando venía ese palo, ¿eh? Llega ahí, desura el desvío. El desvío también es parte del gol, parte sustancial del gol. Bautismo de gol con la camiseta de Boca para el Pachi Carrizo, que hasta ahora ha jugado todos los partidos del campeonato local. La última vez que había convertido contra Lanús, pero con la camiseta de central en el campeonato anterior. ¡Gracias!